Leía el evangelio de hoy y me resonaba fuertemente esas palabras de Jesús Cuídense, porque aún en la abundancia la vida del hombre no está asegurada por sus riquezas Y hoy podemos animarnos a hacer esa pregunta ¿En dónde estamos asegurando nuestra vida? ¿Cuál es ese mejor seguro contra todo riesgo? Evidentemente el dinero no lo es Muchas veces por la avaricia terminamos haciendo del dinero, de la fortuna y las riquezas un Dios Y es un Dios que paga muy mal Solo basta abrir los ojos y ver cómo terminan aquellos que ponen en el dinero su confianza Claro que Dios no cotiza en la bolsa, pero no defrauda Sus acciones nunca están en baja, con Él nunca vas a salir perdiendo Está bueno que hoy pensemos en dónde estamos poniendo nuestra confianza Porque al fin y al cabo nada de las cosas materiales nos van a servir para llegar al cielo Y si mañana llega tu hora, ¿qué quedará de lo que hiciste? Que Dios sea tu seguridad Vamos que se puede